El sistema es que el fraccionamiento debe de poner las líneas en las áreas verdes. Ya una vez que están instaladas las líneas en las áreas verdes, pasan a manos de servicios públicos, el servicio, pero nosotros nada más bombeamos el agua y se la ponemos hasta la toma. Pero ya hasta ahí llega nuestra responsabilidad como organismo. Ya la responsabilidad que sigue es de servicios públicos para que ellos lo operen. El apoyo lo damos nosotros, lo da UMAPAS. No se le pagan en servicios públicos ni UMAPAS hace un cobro por ellos. Nosotros apoyamos en las áreas verdes, brindándoles el servicio en esas líneas. Pero no hay necesidad de hacer un contrato por esa línea o que los mismos vecinos tengan que poner el medidor y que de esa línea nos paguen a nosotros. No podemos porque no podemos abrir un contrato de esa manera. Nosotros siempre damos, de hecho en las demás áreas públicas de Nogales, nosotros apoyamos igual brindándoles agua. Y muchas veces hay, los mismos vecinos se hacen responsables de la línea porque a veces las vandalizan y quedan fugas. Pero hay gente que se responsabiliza de esa línea y ella cierra, ella abre, ella riega. Entonces en muchas partes así se maneja. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.